A petición del público, continúe en cartelera. Ven a conocer al salvaje pulmón de Centroamérica. Cinemas Galerías te llevan a una especial aventura. La supervivencia de una selva sin fronteras y un pueblo indígena que lucha contra la invasión. Una cinta exclusiva a partir de las 7 de la noche. Aproveche, por si en Córdobas, entradas al 2x1. Solo en Cinemas Galerías. El canto de Bozaguás. Últimos días en cinemas.